Bienvenidos, en este video vamos a establecer el tiempo que queramos para poder disminuirlo de segundo a segundo. Como primer paso, vamos a crear otro método, el cual le voy a poner como nombre, luego nos vamos a dirigir a este link, el cual se lo voy a dejar en la descripción, y vamos a pegarlo, copiamos y lo pegamos dentro del método. Como podemos observar, el countdown timer contiene dos parámetros. El primer parámetro es el tiempo que nosotros vamos a establecer como inicio, por ejemplo acá dice 30.000, lo que es equivalente a 30 segundos, entonces acá va a salir 30 segundos, y como segundo parámetro es el intervalo, que en este caso dice 1000, lo cual equivale a un segundo, entonces quiere decir que el tiempo va a iniciar en 30 segundos, el cual va a ir disminuyendo de segundo a segundo, como bien dice aquí. Dentro, podemos observar que tenemos dos métodos, tenemos el onTick, tenemos el onFinish, y aquí tenemos el onStart, que es la que va a inicializar todo esto. Cabe mencionar que el onTick se va a ejecutar de segundo a segundo, entonces esto quiere decir que este código va a ser posible que disminuya de segundo a segundo el tiempo que hemos definido aquí. Para esto, como es tiempo, vamos a declarar un on, el cual le voy a poner como nombre, segundos restantes, el cual va a ser igual a este parámetro, un onTick. Seguido a eso, vamos a irnos a nuestro TextView, tiempo, que es, si podemos comprobar, es aquel que se ubica aquí, vamos a setear el dato en ese TextView, entonces podemos que es TextView, junto a Text, y vamos a decir que los segundos restantes, obviamente esto va a equivaler a 29, luego se va a ejecutar nuevamente, esto va a ser equivalente a 28, nuevamente se ejecuta, ya que, vamos a ponerle aquí comentario, se ejecuta cada segundo. Ahorita vamos a ver cómo funciona, entonces vamos a poner aquí segundos restantes, va a ser equivalente a esto, y vamos a concatenar con una S. Esto de acá lo va a representar, ¿no? Por ejemplo, voy a decir 29S, 28S, haciendo referencia a los segundos, esto podemos borrarlo. Una vez llega a Finish, vamos a ponerla aquí, entonces cuando se acaba el tiempo, vamos a decir, el tiempo del TextView, simplemente, cste a 0 segundos. Y ahora, para finalizar, vamos a copiar este método, y lo pegamos, ok, y vamos a esperar, que ejecute el juego. Haciendo un resumen, este método, para retroceder, el tiempo, hemos hecho, la utilización del countdown timer, que recibe dos parámetros, el primer parámetro, es el tiempo establecido, en este caso son 30 segundos, y el segundo parámetro, es el intervalo, con el cual va a ir disminuyendo. Tenemos dos métodos, dentro del countdown timer, que es el onTick, que este método, se va a ejecutar, cada segundo, obligatoriamente, se ejecuta cada segundo, y acá tenemos, el parámetro, que es el segundo, ¿no? El segundo, que va a disminuir. Entonces creamos, que, un, una variable, tipo long, en el cual he denominado, segundos restantes, y que esto va a ser, el equivalente, a este parámetro, entre mil, y vamos a setear el dato, esto quiere decir, que este dato de acá, va a ir disminuyendo, de segundo a segundo, y se va a ir seteando, en esta variable de tiempo, una vez que termina el tiempo, se ejecuta aquí, este método, del onFinish, y ahora esta variable, este, este textView, toma lugar, y le pone, bueno, le establece, cero segundos, entonces vamos a comprobar, que al hacer clic aquí, podemos observar aquí, que va disminuyendo, sale 26, 25, 24, hasta que llegue al número 0, entonces, que se está ejecutando aquí, bueno, se está ejecutando, este método, como bien dije, este método se ejecuta, de segundo a segundo, y a cada segundo, obviamente, está seteando, ese textView, que es el equivalente, a textView tiempo, como pueden observarlo aquí, y cuando llega a 0, se ejecuta el onFinish, y va a ejecutar 0S, y se va a quedar ahí, sin embargo, yo puedo hacer clic, y el, y el, bueno, la imagen se va a seguir moviendo, ya que falta, por ahora, gestionar eso, pero ya tenemos, ahora el tiempo, que queremos que retroceda, ¿no? por ejemplo, si yo le quiero poner, simplemente, que dure 10 segundos, y que disminuya, de segundo a segundo, vuelve a ejecutar, el juego, para que tengan, para que se entienda mejor, bien, hay que esperar, que se ejecute, lo está instalando, y ahora, ya no va, a disminuir el tiempo, en 30 segundos, sino que ahora, va a disminuir, de 10 segundos, hasta que llegue, el número 0, vamos a ver si es verdad, como pueden observar, empieza ya desde el, segundo 10, y vamos a esperar, a que termine, para que se ejecute, 0S, bien, y ahí termina, bien amigos, esto trata, el condom timer, hemos llegado, al final del video, si, entendiste, puede darle like, puedes suscribirte también, a mi canal, que es una forma de ayudarme, y nos estamos viendo, en el próximo video, muchas gracias, y nos vemos,